De Gargo del Sur, pues aquí estamos con este perrito que nos han dado aviso en Córdoba de que estaba en la calle deambulando y nada, pues se ha podido coger y hemos ido a por él y aquí lo tenemos el pobre animalito viene con las patitas de delante destrozadas las almohadillas, parece que le cuesta un poco andar pero bueno, yo creo que no es nada muy grave, la verdad ¡Hola, guapo! ¡Está canincillo! ¡Vente, ven! ¡Muy tímido! Y nada, bueno, ahora le daremos su bañito ¡Y a comer! Le daremos de comer y a descansar Ha sido un día muy largo y muy duro, ¿verdad?